Estamos en el puente Yanango, de 107 metros, vamos a cruzarla en este momento. La travesía está muy, muy, muy agotadora, parece que el camino nunca se va a acabar, la selva es más grande de lo que pensábamos, sobre todo los descensos, han sido muy cansados, muy riesgosos, muy todos. Pero aún así lo hemos logrado, lo hemos llevado sano a San Ramón y vamos a poder llegar a Lima con suerte. Nos vemos más abajo.